Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo outfits super calientitos y cómodos para salir a la escuela, a la universidad o para andar al día a día. Estos outfits son los que yo usaría para salir. Ahorita que está entre frío y calor, la verdad sí están algunos muy calientitos, otros más o menos le podrías agregar algo encima. Espero disfruten mucho de este video. Si eres nuevo aquí te invito a suscribirte a mi canal y prender la campanita de notificaciones para que te lleguen siempre que suba un nuevo video. Y con todo eso dicho, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Díganme en los comentarios cuál fue su outfit favorito. Recuerden que les dejo todas las prendas aquí abajito en mi cajita de información. Por si algo les gusta lo puedan encontrar fácilmente. Los quiero un montón y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!